Reparaciones en seis tramos de carretera Bernardo Soto provocarán pasos regulados hasta agosto. Gobierno propone que edad para pensionarse de pasos de 55 a 57 años en regímenes con cargo al presupuesto. 835 ticos están a la espera de un tramplante de órganos, según datos de la Caja Constitucional del Seguro Social. Autoridades chinas pierden la esperanza de hallar supervivientes de naufragio. Hoy es tábado 6 de junio y estas son las noticias más importantes para empezar el día. Las reparaciones en seis tramos de la carretera Bernardo Soto provocarán pasos regulados en horas del día y la noche hasta agosto, informó el Consejo Nacional de Realidad. Siempre que las condiciones del clima lo permitan, dado que en la zona se están presentando lluvias constantes. El gobierno propondrá que la edad para pensionarse pase de 55 a 57 años para todos los regímenes con cargo al presupuesto nacional. La iniciativa se incluye en el texto del proyecto de ley de reforma a las pensiones que elaboran actualmente el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo y Rejuridad Social. Incremento de la tasa de cotización, incremento de la edad de retiro y finalmente reducción en la tasa de los plazos. 835 pacientes aguardan por un trasplante de órgano de acuerdo al corte del 4 de junio de este año de la Caja Constitucional y del Seguro Social. Ya hemos duplicado la cantidad de donantes que hemos tenido en años anteriores y si continuamos en esta estrategia vamos a poder realizar más trasplantes. Las autoridades chinas admitieron este viernes que ya no queda esperanza de encontrar supervivientes del naufragio de un crucero en el río Yangtze con 456 personas a bordo. Lograron salvar 14 de las 456 personas que estaban a bordo, la mayoría jubilados. 97 cuerpos han sido rescatados y 345 víctimas siguen desaparecidas.